Namaste mi querida familia cósmica, yo soy Padme Evidente, siempre tu amiga y consejera espiritual. Y esta vez desde el portal de signosodiacales.tv me escribió Rosa María y me dice Padme, ¿cómo le puedo tapar a las personas que me han estado metiendo en chisme sin yo de verla ni temerla? Si en realidad te han estado atacando con muchísimos chismes, este es el ritual ideal para ti. Necesitamos un frasco, por favor, de los que ya hemos estado reciclando, que puede ser de tu café, la mayonesa, la mermelada, ¿por qué no incluso los he encurtido? Vinagre blanco, por favor. Ajos, es muy importante. Pluma con tinta negra. Esta hoja de papel estraza y una vela de color negro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el papel de estraza vamos a colocar los nombres de las personas en las cuales queremos taparle la boca. Una vez que ya los tienes, vas a ponerle cruzado que les tapas la boca. Esto te aseguro y te firmo que sirve. Vamos a tomar el ajo y lo vamos a hacer el doblez hacia ti, ¿de acuerdo? Una vez que ya está este ajo, en donde vas a tener otro ajito y vas a embarrar por completo todo el papel, bien, bien, hasta tus dedos van a quedar embarrados. Pero no importa porque también te van a crecer las uñas. Lo vamos a colocar adentro, le vamos a colocar el vinagre y vamos a cerrar, por favor, el frasco. Vamos a encender la vela. Recuerden, por favor, que es muy importante que sea a los cuatro puntos cardinales. Cerramos y colocamos el frasco atrás. Y le vamos a pedir a esta luz, a esta antorcha, que les tape la boca a todas las personas que ya no queremos que estén. ¿Dónde lo vamos a colocar? Hay dos lugares mágicos. Uno, el congelador, en donde lo puedes envolver con aluminio para que nadie lo abra. O bien, lo puedes enterrar, por favor, en tu armario, en tu cuarto de trevejos, en un lugar donde ya nadie lo vaya a abrir ni a tocar. Muy importante, una vez que ya se cumplió, por favor, tira el frasco a la basura. Y misión cumplida. Nos vemos en el siguiente. Sígueme en todas mis redes sociales como Pano Evidente. Namaste. ¡Suscríbete!